Bueno, pues os lo habéis visto justo esta mañana y finalmente se ha confirmado. Mbappé se pierde el derbi por la negligencia de Carlo Ancelotti de no sacar a un Hendrik que estaba, en mi opinión, preparado o lo suficientemente preparado como para afrontar el partido de ayer. Pero una vez más, el libreto, el manual del buen entrenador conservador que tiene Ancelotti, pues bueno, esta vez le ha salido el tiro por la gulata y al final nos perdemos a un jugador que, en mi opinión, es absolutamente definitivo, que está en un momento en el que estaba escalando, en el que estaba despegando, en el que cada vez más estábamos viendo al Mbappé que queríamos. Ahora se queda, ni más ni menos que fuera del derbi, uno de los primeros grandes desafíos de la temporada del Real Madrid. Tiene una lesión en el bíceps femoral. Entiendo que por lo menos un par de partidos se va a perder. Bueno, ahora calculando, pienso que está por venir ya en breve el parón de octubre, pero todavía queda. Con lo cual, el próximo partido de Champions, no sé, veremos a ver si efectivamente llega o no. Y una vez más, pues tenemos que volver, lógicamente, al eterno debate. ¿Es normal no hacer rotaciones? Que sí, que ya sabemos que el calendario es lo que es, pero es que son las cartas con las que tenemos que jugar, maldita sea. No tenemos las cartas que nos gustaría. Nos tenemos que apañar con lo que hay. De aquí a que salga la Superliga, esto es lo que hay. Y deberíamos haberlo entendido ya. O sea, no puede ser que nos esté el propio Carlo Ancelotti diciendo mañana Endric va a ser titular y automáticamente se va al banquillo. Y entonces, Mbappé, fuerza, zas, roto. ¿Y ahora qué hacemos? Es que son cosas de verdad que yo, por mucho que quiera, no consigo entender. Y mira que el hombre se ha ganado a pulso, los resultados, el crédito, lo que tú quieras. Pero es que son estas cosas de Ancelotti que no puedo entender, de verdad. No había ninguna necesidad. Se podía apañar con un dibujo más conservador. Lo que tú quieras, deja el 4-3-3, olvídate, haz lo que sea. Pero lógicamente no me hagas esto porque has forzado a un jugador que para mí es definitivo, junto con Vinicius. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Ahora sin Mbappé y ni más ni menos que contra el Atlético de Madrid que nos tienen más ganas que 7. O sea, son de esas cosas de verdad que yo creo que están por ver, por estudiar y por analizar. Porque desde luego, vaya telita con el tema. Pues nada, que hemos perdido Mbappé.